... Nunca sabremos si la ley de gravedad juega con nosotros o si nosotros lo hacemos con la ley de gravedad. En Salles de Sport, Francia, cerca del puente de Avignon, todos saltan, todos saltan. Claro que el ganador de este encuentro es el aire, que atesora muelles piruetas femeninas rebotantes y estilizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!